¿Por qué motivo se opone la izquierda a que el trabajador perciba en su nómina todo el coste laboral que representa para la empresa? Es decir, ¿por qué se opone la izquierda a que el trabajador cobre no sólo su salario neto, sino también las cotizaciones sociales que la empresa paga en favor del trabajador? Veámoslo. Excelente idea del presidente de la COE, Antonio Garamendi. En concreto, el presidente de la COE propone que los trabajadores reciban su nómina mensual completa y que sean ellos mismos quienes ingresen sus cotizaciones a la Seguridad Social. Y es que actualmente un trabajador que genera un valor añadido para la empresa y que tiene un coste para la empresa de, por ejemplo, 2.000 euros mensuales, termina recibiendo como salario neto en su cuenta bancaria menos de 1.300 euros mensuales. Lo cual genera la falsa percepción, la falsa sensación entre muchos trabajadores que el salario que realmente perciben por parte de la empresa es apenas 1.200 o 1.300 euros mensuales. Cuando hay una tajada muy importante, muy considerable, entre 700 y 800 euros mensuales, sobre ese coste laboral de 2.000 euros mensuales, que es apropiado ya sea a través de retenciones sobre el IRPF o ya sea a través de cotizaciones sociales, es apropiado por el Estado. La propuesta de Garamendi serviría, por tanto, para aportar transparencia tributaria al sistema fiscal español. Es decir, que los ciudadanos fueran conscientes de cuál es el coste real que le suponen los servicios públicos que aparentemente reciben de manera gratuita por parte del Estado. Para que un ciudadano pueda valorar juiciosamente si le compensa el Estado hipertrofiado que padecemos, ha de ser consciente de cuáles son los beneficios, los servicios y transferencias del Estado que recibe y cuáles son ciertamente los costes que está soportando. Es decir, todos los impuestos, todas las exacciones a las que es sometido por parte de ese Estado para proporcionar esos servicios y para entregarle esas transferencias. Si el Estado sólo visibiliza la parte de los beneficios pero oculta opacamente la parte de los costes, la decisión de cada ciudadano estará enteramente sesgada por la manipulación gubernamental. El trabajador tendrá la falsa percepción de que estará recibiendo del Estado mucho más de lo que le está entregando al Estado. Y cuando hablo de transparentar lo que el Estado le cuesta a cada trabajador, no me estoy refiriendo solamente a la cantidad de dinero que directamente le arrebata a través de exacciones, de pagos coactivos de todo tipo, el Estado a ese trabajador, sino también del coste de oportunidad de no disponer de ese dinero que le ha arrebatado el Estado. Como decíamos, un trabajador que genere un valor añadido para la empresa de 2.000 euros mensuales estará pagando cada mes en cotizaciones a la Seguridad Social, ya sea directamente o ya sea en el régimen actual a través del empresario, en torno a 750 euros mensuales. Esto significa que cada año le está entregando al Estado 9.000 euros anuales. 9.000 euros anuales, claro, sólo en cotizaciones sociales, aparte todos los demás impuestos. Pues bien, imaginemos que el trabajador pudiese disponer de esos 9.000 euros anuales sin que se los arrebate el Estado a través de las cotizaciones sociales y que los invierte y reinvierte a una rentabilidad real por año que en promedio se ubica en el 5%. Hay que decir que se trata de una rentabilidad real bastante conservadora, dado que la bolsa estadounidense en los últimos 220 años ha proporcionado una rentabilidad bastante por encima de este 5% real. Y lo mismo ha sucedido también durante los últimos 15 años. No se trata de que estemos promediando décadas muy buenas y que durante los últimos años la rentabilidad real de la bolsa estadounidense haya sido muy mala. Pues bien, si ese trabajador dispusiera del dinero que hoy le quita la seguridad social, 9.000 euros anuales, y lo reinvirtiera a un promedio anual real del 5%, al cabo de 37 años, que es el tiempo mínimo que hoy en día te exige la seguridad social para recibir en forma de pensión con el 100% de lo que has cotizado, ese trabajador, al cabo de 37 años, tendría un patrimonio financiero superior a los 950.000 euros. Y esto, la posibilidad de alcanzar ese patrimonio financiero propio, que luego puedas legar a tus herederos, si no lo consumes tú íntegramente, es una posibilidad que también te está arrebatando el Estado. Es también un coste de oportunidad del hiperestado que padecemos. Y en este sentido, por cierto, si después de la brutal mordida coactiva que mes a mes, año a año, nos practica el Estado sobre nuestros ingresos, seguimos disponiendo de cierto ahorro que queramos capitalizar, a imagen y semejanza de cómo podríamos capitalizar las cotizaciones sociales si no nos las arrebatara el Estado, es decir, un flujo de ahorro y de inversión periódica para aprovechar el poder del interés compuesto, como ya explicamos en un vídeo anterior, recordad que la plataforma que apadrina este vídeo, Trade Republic, os ofrece precisamente esa opción. A través de la plataforma de Trade Republic podéis crear un plan de inversión a largo plazo con orden de compra recurrente sobre aquel activo que escojamos, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, la bolsa estadounidense. Invierte todos los meses, por ejemplo, 200 euros en el Standard & Poor's 500 y la plataforma lo ejecuta automáticamente. Además, también recordad que Trade Republic ofrece en estos momentos una rentabilidad del 4% sobre los saldos de liquidez que no hayamos dispuesto en forma de inversión en activos y también devuelve el 1% del gasto en compras que efectuemos a través de su tarjeta. Si quieres obtener más información sobre Trade Republic puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo. Por consiguiente, la propuesta de Antonio Garamendi de transferirle al trabajador todo el coste laboral que ese trabajador supone para la empresa y que es igual al valor añadido que ese trabajador aporta en la empresa y que luego, una vez transferido todo ese coste laboral, todo ese valor añadido que genera el trabajador, sea el Estado quien le arrebate el importe íntegro de las cotizaciones sociales, es una propuesta que contribuye a aportar transparencia tributaria al sistema político y económico español. Los hay que afirman que esta transparencia no es necesaria porque toda esa información ya aparece reflejada en la nómina. Y es verdad que en una nómina ordinaria podemos encontrar la cotización que efectúa el empresario en favor del trabajador a la seguridad social, la cotización que efectúa el propio trabajador en su favor a la seguridad social, y también las retenciones del IRPF. Sin embargo, la inmensa mayoría de trabajadores no perciben que las cotizaciones que paga el empresario en favor del trabajador a la seguridad social formen parte del valor añadido y de la remuneración que percibe ese trabajador. La mayoría de trabajadores interpreta que esto es algo así como un impuesto que paga el empresario sobre los beneficios del empresario por el hecho de haber contratado a ese trabajador, cuando en el fondo es una sustracción del valor añadido generado por el trabajador y por tanto de la remuneración que podría percibir el trabajador si el Estado no se la arrebatara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!